Las casi 7 años en la nueva era de Domingo Legado, portugués Domingo Genial, dirigido por McGraw, Roberto Manzoni hasta el 24 de abril de 2016, siendo heredado por Rubens Gargalacca Jr. Renovó su imagen oficial el 5 de junio pasado, combinando el 2D y el 3D con el Flat Design, imperante hoy en día en todo ámbito televisivo. Celso Portioli expresó su alegría por la nueva era que se inició.